Las tonadas son tonadas y se cantan como son y se cantan como son. Se cantan cuando hay motivo, cuando pide el corazón. Se cantan cuando hay motivo, cuando pide el corazón y se cantan como son. Virgen de la Carrudilla, patrona de los viñedos, esperanza de los hijos que han nacido junto al sello. Los que han hundido el arado y han cultivado tu suelo, te pide que los ampare, patrona de los viñedos. En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido, en cada hilera un amor, en cada surco un suspiro, en cada hoja una esperanza y la esperanza en racimo. Virgen de la Carrudilla, es todo lo que pedimos. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición, pido para los granaderos que defendieron a mi nación, pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. El día que en los ranchos no se oigan los bordones, de tu guitarra criolla rimando una canción, se cortarán las cuerdas de la guitarra nuestra, y ostentará una cinta de luto el día pasó. Será que está de duelo el alma de mi raza, será que ya se ha ido el gaucho trovador. Entonces los caminos sujetarán sus fleques, los gauchos de mi tierra llorando de emoción, y en medio del silencio de su dolor profundo, irán gritando al mundo, murió la tradición. Y sobre la distancia que siempre nos separa, renacerán las flores de tu recordación. hasta la próxima. Gracias.